hola qué tal y cerdo de aquí me encuentro un igual que lo que será el cuarto de los juegos recién pintando ya casi ya casi terminado pero no gracias el vídeo te vida quiero hacer lo de por qué la gracia a ustedes porque ahora hace un minutico me tocaron la puerta y cuando voy a abrir era ferex me acaban de traer una placa de youtube aquí está dice youtube con gracias por pasar los cuatro mil seguidores quiero dedicarse a ustedes porque si no había sido por cada uno de ustedes son negación posible por ahora yo quiero ver llegar a los a los 100 mil seguidores porque yo quiero la placa de la que de plata cuando llegan los 100 mil seguidores está solamente fue como llegué a los 4 mil seguidores me mandaron esta pequeña plaquita yo quiero hacer este vídeo para dedicársela a cada uno de ustedes y dan la gracia la bonita verdad no es amienda dice yo no pero quiero dar la gracia a cada uno porque si sin ustedes en relación posible espero que te ha gustado el vídeo y como siempre dale like y compártelo